Esta boca es mía y saludamos a Victoria Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien, con esta tarde muy agradable de viernes, creo que una tarde para ir despidiendo el calorcito, ¿no? Exactamente. Parece que el fin de ella cambia la cosa. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, buen programa. Gracias y buenas tardes para todos en casa. Bueno, el programa de hoy, programa de viernes, que siempre decimos, ay, es viernes, a ver qué cosas buenas podemos hablar. No aparecen muchas, por lo menos las que mayormente concitan la atención de todos, ¿no? Una buena es que Susana Jiménez no está grave. No se puede poner onda. Pero hay que pensar. La mujer se vino a Uruguay, ¿no? Con toda la polémica que ya generó, supuestamente si es legal o no que haya venido, parece que sí. Padece la polémica, tiene que escudarse las críticas. Y el día 2, perdón, y vino para pasar mejor. El día 2, se le usa el codo. Sí, ¿no? La mala onda. En fin. Obviamente que también hay otras buenas noticias. Pero lo que siempre nos tiene en vila es la evolución del COVID de nuestro país, la evolución de la discusión parlamentaria, porque son todas decisiones que se van a tomar ahora y que van a impactar para bien, para mal, para más o menos, en todos y cada uno de los uruguayos durante cinco años al menos, ¿no? Vamos con lo primero. Nosotros, estas últimas horas, estos últimos días, como todos en el país, teníamos como el foco puesto donde? En Rivera, ¿no? Porque ya sabíamos que el talón de Aquiles en el combate al COVID era Brasil, que además se consagró como, creo que, el segundo país con mayor contagios en el mundo en este momento. Por lo tanto, bueno, no sé hasta cuándo se iba a poder imaginar o visualizar que no iba a entrar. Después podríamos debatir si se tomaron las medidas a tiempo, si podría haber sido, teniendo ese dato, habría que haber actuado antes. ¿Cómo se actúa ahora a partir de este caso de Rivera en el Chuy, en, no sé, Aseguá, en Artigas, Río Branco? ¿Son comparables? Muchas preguntas. La evolución hasta el momento en el departamento es la siguiente, mirá. Si hay un paciente contagiado, eso es como un dominó, ¿no? Un paciente contagia otro, 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 y esto es lo que está sucediendo. En cada manzana se seleccionaron cinco hogares y dentro de estos hogares se sortearon a una persona para ser testeada. Entonces, de esta forma, logramos que se mantenga la representatividad, digamos, de esta muestra, ¿no?, a nivel de toda la ciudad. Nos vamos tranquilos de que se está haciendo un uso responsable de la libertad, está cumpliendo con la exhortación. Ví al Estado con una presencia muy fuerte en el cuidado de la gente y al mismo tiempo veo a la comunidad que la vi hace 72 horas. Así que puedo comparar con un cambio muy importante en el uso de medidas de prevención del tapabocas y en el reconocimiento a los efectivos. Si nos dicen los profesionales que se requieren más, se dispondrán más de ningún tipo de inconveniente. Pero el tema es ser efectivos y tener el número adecuado que se está teniendo hoy para controles migratorios y controles sanitarios. Decidimos instalar dos barreras sanitarias en esta mañana en lo que es la principal avenida 33 Orientales y Anoyés, 33 Orientales y Avenida Sarandí. Le estamos realizando un control de temperatura que consideramos que es muy importante y la desinfección de cada uno de los vehículos que circulan en esta frontera, no solamente brasileños, sino que también uruguayos. Todo depende de la gente. Nosotros podemos exhortar, podemos tomar algunas medidas, pero finalmente, finalmente es la libertad responsable que han utilizado muy bien hasta el momento los uruguayos. Y no me cae la menor duda que Rivera lo va a hacer con sus particularidades, pero que lo va a hacer. Bueno, muy bien. Entonces, del 1 al 10, ¿dónde ubicarían ustedes la sensación de preocupación por el departamento? Que supuestamente también es la preocupación por todos, ¿no? En un 8, en un 8 o un 9. Sí, 7. No, no creo que más. Por abajo de 5 nadie, ¿no? No, difícil. Vos decías hoy la frontera con Brasil, claro, porque del otro lado el río Uruguay y el río de la Plata han servido como barreras sanitarias, si no también tendríamos otra complicación. También podríamos pensar, bueno, no sé, Río Branco tiene puente, bueno, sí, no están cruzando la calle. Pero, no sé, a todo el mundo le llega, supongo, comentarios, gente que me escribe sabiendo que hoy estaríamos abordando el tema desde el Chuy, por ejemplo, alertando de situaciones que no dan cuenta de mucho cuidado. El problema es que al ser una calle, o sea, uno cruza la calle y está en el otro lado, es mucho más difícil de controlar. Entonces, me da la sensación que siendo Rivera una ciudad relativamente pequeña, donde haya infectado, si no se controle el cruzado de la calle, esto se va a ir en aumento y se puede disparar. Entonces, en ese sentido resulta preocupante. Por más que del lado uruguayo, de alguna forma, desinfecten la calle o la gente la instan a entrar con tapabocas y yo qué sé qué, el tema de que sigan los free shops abiertos, que se siga cruzando la calle, bueno, es abrir la puerta a que se siga entrando el contagio. Y el problema es que después salgan de Rivera hacia otros departamentos y dispersen aún más el contagio, ¿no? Sí. Nosotros, hasta hace poquito, permítame poner otra cosa sobre la mesa, hasta hace poquito, por las conversaciones que teníamos con la intendenta de Rivera, ella daba cuenta de una excelente vinculación con la prefeita o viceprefeita brasilera, que de alguna manera, bueno, estaban muy en común con las medidas a tomar, más allá de cuánto minimice Bolsonaro, el presidente de Brasil, la pandemia. Y tenían cierta independencia a la hora de actuar. Pero, ¿hasta dónde? Porque en realidad Brasil, lo que está haciendo son los tests rápidos. No son los que hacemos aquí en Uruguay, que allá hacen unos que te dicen, sí, tuviste COVID, pero no te muestra si estás afectado en este momento. Pero tiene una diferencia de hasta siete días. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es imposible dar cuenta de cómo está circulando el virus, ¿no? Demasiada interpretación o futurología habría que hacer solo basándose en esos tests. A los efectos de prevención no sirven y de combate cuestionable. Y nosotros sí tenemos los que dan, bueno, los que hay que hacer, digamos, ¿no? Hay un tratado de cooperación binacional, sí, pero entre el que se demora en implementar y demás. Es ese aspecto. Porque imaginen la situación. ¿De qué sirve que te dejen pasar gente con un test que no te dice si están enfermos o no? O al revés, ¿no? Para un lado y para el otro. ¿Cómo ven este tema? Bueno, pero justamente creo que ese tratado y, bueno, las acciones que se tomaron en ese sentido posibilitan que Uruguay pueda proveer de test a, por lo menos, esa zona de frontera. Creo que es una herramienta importante y creo que se está tomando con mucha seriedad. Fue conversado y ratificado el lunes. El tema es cuán rápido se implementan estas cosas. Pero creo que en estos días ya se está poniendo en funcionamiento. Me parece que es darle un marco jurídico a esto que ya la intendenta estaba poniendo adelante. Y en esta cuestión de calificar creo que hay algunas buenas noticias que tienen que ver con que se finalizaron los tests aleatorios que se estaban realizando. Se hicieron más de 900. No dio ninguno positivo, salvo uno que ya era un caso confirmado. Entonces me parece que allí, por lo menos, esto implica que el virus no está circulando masivamente, sino que los casos nuevos que se detectaron responden a los focos concretos. En estas últimas horas se detectaron dos nuevos casos que están vinculados con esos focos. Y por supuesto que uno se pregunta, ¿por qué no se pudo evitar que alguien que venía de San Pablo viniera a nada más y nada menos que un culto religioso? Bueno, ojo con eso porque una vez más me llega información de que hay un periodista de radio internacional que se llama Iván Morel, que entrevista a la dueña de casa donde se aduce hubo un culto religioso. La dueña de casa lo niega rotundamente. A ver, sus respuestas dan cuenta que igual no fue demasiado prolija en la prevención sanitaria, puesto que es vendedora, iba gente y se reunía gente allí, de dos productos. O sea, sí hubo reunión de gente. Pero hay que decirlo también porque, claro, cuando dijimos que era una cuestión religiosa, empezaron a saltar las distintas religiones que empezaron a circular desde la evangélica, después la umbanda, bueno, aparentemente no tiene vínculo con nada religioso. No, no lo estamos hablando desde el punto de vista de la religión. No, ya sé, pero me parecía importante por la religión umbanda. Esa es una pregunta que fue bastante criticada por eso. Así haya sido una reunión de venta de tuppers, no me interesa. Digo, evidentemente todos estos focos salieron del mismo lugar. Sí, conducta humana sin prevención, sin duda. Y además las autoridades del Ministerio de Salud Pública en las últimas horas dieron una conferencia donde hasta mostraron un mapita, bueno, georreferenciando cómo se trasladó gente hacia ese punto. Ese punto es considerado uno de los focos fundamentales y el 60% de los casos está vinculado a eso. Así que esto no tiene que ver con la religión, sino con la responsabilidad. Y fíjate que en la línea de lo que decía Verónica, si vos analizas el mapa que todos los días emite el SINAE, esa creo que es la buena noticia. Si no existiera ese foco de Rivera, en estos momentos estaríamos con menos, con menos de 100 casos activos en todo el país. 79 tiene Montevideo, 11 tiene Canelones, Artigas, hay en San José y en Cerro Largo hay un caso. O sea que estaríamos con menos de 100 casos. Es bajísimo a nivel de lo que es la pandemia a nivel mundial. Bueno, ni hablar, Brasil que ayer tuvo 27.000 casos en un día. Si vos ves todos los estados, en realidad también tenemos suerte de alguna manera porque los estados que menos casos tienen son los que están más al sur. Por ahora, porque uno no puede anticipar cómo va a ser la evolución en Brasil. Por supuesto, pero estás teniendo 60, 70.000 casos en San Pablo y 7.000 en Río Grande del Sur. Ahora, otros aspectos que también me llamaron la atención de haber escuchado la nota de este periodista de Rivera con la doña de casa de uno de los focos, ¿no? Y que remite o nos interpela en nuestra conducta individual. La mujer se quejaba de la discriminación o el estigma de su casa marcada. El tema de la georreferenciación ha estado bastante sobre la mesa desde esa perspectiva, ¿no? Siempre que aparece un caso en alguna zona nueva, la persona infectada empieza a padecer de, no sé, como de bullying por redes. Algo que llama poderosamente la atención. O si no, no pueden asomar la nariz para afuera porque ya aparece un vecino que denuncia que está infectado de COVID y que sale. Hay como una suerte de tratamiento un poco, no sé. Pero para este caso en particular... No, para todos. A ver, acordate cómo era el inicial como... Carmela. Bueno, Carmela ni qué hablar, pero además es otra conducta, ¿no? Yo te estoy hablando de otra situación. El chico de... ¿El chico no? ¿El de Mugebus? No. Pero, y a ver... Que escribió una carta pública que nos hizo todo... Ah, sí, sí, sí. Monarca. Monarca. Ahí va. El joven del monarca. El joven del monarca. El joven del monarca la padeció, ¿no? Ah, está bien. Y se entiende... Y lo está padeciendo esta mujer en Riviera y cuántos más lo estarán padeciendo. Ahora, hay que separarlos tantos. Condenar definitivamente el comportamiento humano con esa violencia, ¿no? De señalar, de apuntar, de estar como con la pistola pronta para disparar. Pero otra cosa es entender que es importante la georreferenciación, que no es para estigmatizar por parte de las autoridades. Es para entender cómo hacer efectivos los recursos, ¿no? No vas a poner todo un potencial sanitario en una zona que no lo amerita o en una cuadra que no lo amerita. Estamos hablando de una señora que vive en una ciudad fronteriza donde el riesgo es gravísimo de contagio y permite una reunión en la casa. O sea, que tenga problemas porque se la señale o se le diga cuando ella, en realidad, tú con una actitud irresponsable, convocó una reunión para hacer lo que sea, no sé, lo que hizo en Riviera. Entonces, no hay que ragarse las vestiduras por un hecho que cometieron, que es un disparate. Entonces, lo de monarca es otra cosa, porque ahí se tematizaba el barrio y era otro tema. Son cosas diferentes. Pero apunta, apela a la georreferenciación en el fondo, porque todo empieza porque ella vio su casa marcada. ¿Y cómo no va a haber la casa marcada si es una reunión con 30 personas? Esperen que tenga en este momento un Zoom. Enseguida volvemos con esto, que es bastante más como cosa más humana, ¿no? Pero tenemos en este momento al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que tiene la delicadeza de brindarnos unos minutitos, nada más, en estos días y horas llenas de actividad. ¿Cómo le va, Delgado? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Muchísimas gracias, eh, por darnos un ratito. Yo imagino que por estos días los ánimos se miden en tantos resultados positivos o negativos de los test COVID, ¿no? Primero, buenas tardes al panel, a ti Victoria, a la audiencia. El 13 de marzo este tema ha atravesado transversalmente el gobierno, ¿no? El gobierno es la sociedad uruguaya, vamos a entender, ¿no? Todos los días estamos sobre las siete y media de la tarde, esperando un informe que nos viene del SINAE, para ver cuándo fue la evolución de los test, lo que se recuperaron, los nuevos casos que hay por día, y tratando de trabajar preventivamente en situaciones como la que pasó la semana pasada, sobre el fin de semana pasada en Rivera, que son la aparición de nuevos focos, que, bueno, que tratamos de actuar rápidamente. Creo que la decisión del otro día del presidente de la República, te cuento, el sábado de noche tuvimos un Zoom con el presidente de la República y con varios ministros y con la intendenta de Rivera, donde, bueno, se intercambió datos sobre la situación del departamento, sobre las posibles medidas, participó entre otras cosas el ministro Salinas, ministro del Interior, ministro de Defensa, el canciller, y el doctor Rafael Rady, que está en este grupo asesor científico en horario de apoyo, de asesoramiento, y el mismo presidente ese día anunció que el otro día quería ir a Rivera, como pasó, lo acompañamos, para in situ tener reuniones el lunes de mañana con el Centro Coordinador Departamental de Emergencias, con todos los actores, además los legisladores departamentales, la intendencia, pero la policía, el ejército, bomberos, director del hospital, director de salud, para ver medidas para tomar, recibimos al Centro Comercial, a la Cámara de Free Shop, y se anunciaron una serie de medidas que tenían mucho que ver con tratar de aislar la ciudad de Rivera lo más posible vinculada a la entrada y la salida de personas. Pero obviamente teníamos que tratar esto como una ciudad binacional de 200.000 personas, recordemos que hay un trasío de gente que viene a un lado y compra en el otro, y viceversa, ¿verdad? O viene a un lado y trabaja en el otro, que es normal y que no podés separarlos. Entonces tenemos que tener una coordinación mayor con el lado brasilero, cosa que se está logrando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del testeo. Uruguay además decidió hacer una cantidad de test aleatorios, apoyado por un plan que hizo el Instituto Nacional de Estadística, de 1.180 test aleatorios, ayer se hicieron 600 en la ciudad de Rivera, y dieron todos negativos, y también colaborar con Brasil porque la técnica de Uruguay es PCR, es diferente a la brasilera. No determina si está cruzando el coronavirus, no si lo tuvo. Y además una coordinación sanitaria de las camas de CTI, de la atención médica no en emergencia en el señor domicilio, coordinada del sistema público y privado con Brasil. Y además el presidente de Rivera llamó, el presidente de la calle Pau, llamó al presidente Bolsonaro para comprometer de alguna medida también un esfuerzo conjunto en la frontera, no solamente en Rivera, en toda la frontera estamos ahí, el foco era en Rivera, pero también extenderlo a la frontera seca que tenemos con Brasil. Y además rescatar un tratado binacional, una ley, en realidad Uruguay lo internalizó en su derecho positivo, una ley del 2002, un tratado, se llama Acuerdo Complementario Binacional sobre Permiso, Estudio y Trabajo para Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileros, del 21 de agosto del 2002, vinculado al tema de salud, con dos notas reversales de 2008 y 2009, donde creaba una comisión de salud binacional para el tema frontera específicamente, en realidad la idea era integrarla a primer nivel desde lo político, desde lo técnico, para coordinar mucho más fuerte las medidas con un enfoque binacional. Eso pasó el lunes y bueno, y ayer el presidente sorpresivamente decidió ir a Rivera a ver si esta libertad responsable, el uso de la exhortación, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico sostenido, todas esas cosas que venimos insistiendo porque es lo más importante, que tiene que ver con el cambio de conductas y con el cambio de hábitos de higiene y conductas vinculadas al uso del tapabocas y al distanciamiento físico sostenido se estaban cumpliendo, se estaban cumpliendo los protocolos en los comercios. Habíamos firmado hace pocos días atrás con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública, con la Cámara de Comercio y con FUECE hizo un protocolo para los comercios, para también darle garantías a los trabajadores y a los clientes, todo ese tipo de cosas y además a los pasos de frontera, generar un paso de frontera que permita restringir la circulación desde y hacia la ciudad de Rivera, se ampliaron al doble de lo que había, en colaboración del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y bueno, los datos que hablamos ayer con el Presidente de la República, él estaba, por lo menos, una sensación de que era auspicioso haber ido, era auspicioso el acatamiento de la gente, el involucramiento, la libertad responsable, el sentido tan intrínseco de una persona que decía, bueno, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, bueno, en la medida que internalicemos eso, ayudamos muchos a combatir esta enfermedad que en realidad el combate es preventivo, ¿verdad? Porque después todo lo demás son tratamientos paliativos. Bien, Delgado, una consulta sobre justamente los puestos fronterizos, que se han duplicado en algunos puntos a partir de los primeros casos del departamento. Ahora, si se trata justamente de una estrategia preventiva o combativa, ¿qué tanto peso tienen estos controles realizados por las Fuerzas Armadas? ¿O qué marco jurídico tiene un militar para poder, bueno, hacer volver atrás un vehículo o un ómnibus? Buena pregunta, porque estuvimos gran parte de la mañana en Rivera viendo los marcos jurídicos. En realidad la ley de emergencia sanitaria, digo, la ley original, orgánica del Ministerio de Salud Pública y la declaratoria de emergencia sanitaria por sí genera condicionamientos excepcionales en el caso al gobierno, particularmente a salud pública, para tomar algunas medidas. Tan es así que se cerraron las fronteras, se suspendieron las clases, se suspendieron el 13 de marzo, se suspendieron los espectáculos públicos, las ceremonias públicas, sobre todo los confinamientos, las aglomeraciones. Todas esas medidas generaron, contra lo que decía la OMS en su momento, porque en esa fase había solo cuatro casos positivos, fueron medidas muy drásticas que el virus no empezara en un pico en Uruguay, sino fuera en una curva, y la curva hoy se viene aplanando, meseteando, en forma importante. Ayer fueron 600 test en Rivera, habrá algún test aleatorio, un muestreo aleatorio muy importante, 1.180 casos y quedaron todos negativos, con lo cual es auspicioso. Obviamente el Ejército, en conjunto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, nosotros implementamos la competencia, que se había votado por ley, pero nunca se había implementado, que son en los 20 kilómetros de la frontera, el patrullaje por parte del Ejército Nacional. Bueno, estamos utilizando esa ley vigente para reforzar los controles de frontera para el tránsito y tienen que justificar la entrada o salida, justificar mucho el... ¿Y si no efectivamente se les da marcha atrás? ¿Eh? ¿Y si no efectivamente se les da marcha atrás? Y si no, en esto hay que tener muy claro que hay que ser muy pragmático, si la gente en ese sentido no toma conciencia de que la conducta de cada uno, cuidándose y cuidándolos al resto, no es efectiva, o no toma para sí la convicción de tener que hacerlo, obviamente hay que tomar medidas más duras, mucho más duras. Pero no es un tema de Rivera, es un tema del Uruguay, ¿verdad? Sí, claro. Tendrá usted, perdón, porque... ¿Y por qué muchas... Victoria, Victoria, muchos se dio ese debate, ¿por qué no cerrar los comercios? Bueno, por eso me quedaba la pregunta esa clave, pero lamentablemente nos multan si no hacemos la pausa que tenemos que hacer en este momento. ¿Podría acompañarnos un poquito más después de la tanda? Son cinco minutos. Ay, muchas gracias. Disculpe y muchas gracias, ya venimos.